Y el Lenovo Tenerife sumó su quinta victoria en el Top 16 tras imponerse al Darúz África en el último encuentro del Grupo L de la Basketball Champions League. Lo cierto es que los de Chusvidorreta tuvieron que ponerse el mono de trabajo para superar al cuadro turco que estuvo por delante en el marcador durante toda la primera parte del encuentro. Incluso lograron una renta de 11 puntos antes de marcharse al descanso, aunque el Canarias firmó un buen último cuarto en el que se mostraron muy superiores y lograron esa victoria. Nuestro público no debe ver un equipo que se deja ir porque el partido no tiene valor a nivel clasificatorio. Era muy importante acabar ganando.